¿Qué onda mis compañeros? Bienvenidos acá en el oeste. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura desde el Gran Cañón hasta la frontera de México en el South-South Arizona. 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! 1, 2, 3, 4, ¡vamos! Anda, tú puedes Jerónimo. Aquí vamos. Ya llevamos como 3, 4 horas en camino detrás de estas montañas. Ya tiene tiempo que no miramos nada. Por aquí vamos llegando a esta cabaña. Que parece que tiene más de 100 años aquí. ¿Se imaginan cuánta gente no ha usado ese baño? ¿Cuánto tiempo no tiene aquí? A ver si no sale un animal por ahí. ¡David! Espérate, Alex, espérate, Alex. Aquí vamos a entrar a la cabaña. ¿Quién es ese? El Explorador David. Damas y caballeros, damas y pistoles, bienvenido a la cabaña. Ahorita estamos entre el pueblo de Young y Tonto Vecín. El pueblo de Young y Tonto Vecín. Aquí en medio de esta cañada está esta hermosa cabaña. Mirá, pues, amigos. Todos ustedes están bienvenidos a la cabaña. Mira, mira cómo ponen aquí todos los nombres de quién ha estado en esta área. Imagínense desde qué años empezaron aquí. Pancheco, Bryant, Ramos. Ramos. Muchos, muchos nombres. Aquí está una fecha, mira. Este es de 2022. 2022, más nuevo, ¿no? Sí, más nuevo. Pero de esto, mira que están viejos de mil escarbados. Sí. ¡Wow! La cabaña está marcada. Bueno, bienvenidos a la cabaña. La cabaña dice ahí. Sí. Claro, no, miren nomás aquí también, Lila. Aquí, cuelgan. Cuelgan al momento de los perritos. Y ahí nomás la mesita. El cafecito. El cafecito que vas a querer, Ale. Mmm, si ya se me antoja. Yo, ole. Salud, Lila. Salud a todos. Salud. ¿Quieres entrar? Vamos, con cuidado. Ya saco lo yo. ¿Sí? Así. Hasta el bebé. A ver. A ver. Miren, para toda la gente que viene para acá. Aquí. Y se quedan a dormir. Aquí les ponen, mira. Tanques de gas, papel de baño, lo que hace falta. Para hacer incendios. Agua. Bueno, para hacer una fogata. Para hacer fogata. Agua. Agua. Sosteniente. Por cualquier perdido que tenga que pasar por aquí. Y aquí, más grande que mi casa. Aquí yo sí me quedo a vivir. ¿A cuánto crees que le rentan aquí? Pues, no cobramos, no cobramos, no cobramos, pero son 99 dólares al año. Con mesa, cama. Dos, cama. Oh, ¿qué, qué? Aquí yo tiene para hacer, ella tiene chimenea. La chimenea. Wow. Lo que sí me lleva para acá. A ver, aquí dice que aquí están las cenizas del señor Earl y su mejor amigo Dusty. ¿Será el que construyó esta cabaña? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Oh, aquí tiene una foto, pero está en la vida, ¿no? Dice que es un soldado. A ver, mueve la luz. Ahí está. No se mira mucho. No, está bien bonita esta cabaña. La cocina para el chef David. Ahí está la cocina. Se va a hacer unas costillas ahorita. Desde el tiempo del viejo este. Una pizza, porque estamos a dieta. Aquí dejaron unos plasters, mira, para que hagan su cafecito y todo. Hasta para que tengas aquí luz. Dejaron. Aquí deja a la gente. Está chulada, ¿no? Y hasta comida, Alex, mira. Un cafecito, Irán. ¿Qué, bol? ¿Quién te pegó mi cielo? Los frijoles. Frijoles. Vinicil. Y hasta dulces, Irán, M&M's, con cacahuate. Ya se me antojaron. Horned beef. Hombre, aquí. El perdido que llega a esta cabaña, sobrevivió otro año aquí. Y para limpiar. Aquí es el purple power. Puro power. Papel. Toallita para que dejes todo limpio. Oh, mira. Aquí está. Mira, como la vamos a dejar al lado. Ahí, mira. Ahí. Hay que cuidar también. Cosa de basura. Siempre dejar mejor que cuando lo encontraron. Hey. Yo tengo una pregunta. A ver, talk to me. Háblame. ¿Cómo están los? ¿Los fuentes que dejaron? Chul. ¿Cómo están? Muy buenos. ¿Qué pasa? Venimos desde el Gran Cañón. Comiendo pura tortilla y queso. Pura quesadilla. Sí. A ver. Quesadilla. ¿Van a querer? ¿Cómo están? Salud. Ay, tú es loco. Muchas gracias a la gente que dejó esto aquí. Y sí. Cuidado. ¿Qué huevo le? La vez se me va a hacer eso. Dale, dale, dale. Vamos, Alex. Puro palibucalipón. No. Puro Guanajuato tiene que decir, viejo. Sí. Arriba Guanajuato, di. Y arriba dolor de cigarro. ¿Qué huevo? Ay, me esperan. Voy a entrar al baño. No. 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 Venimos a revisar si vamos a poder pasar Porque aquí se nos complicó el camino Aquí parece que ya han caído carros para allá abajo Cuidado, cuidado Aquí tenemos que tener mucho cuidado Porque pasa algo y ni señal tenemos Ya pasó, ya pasó Estas sí son aventuras al extremo Ya pasó La traidita se está yendo Si pasó Jerónimo ¿Cómo que no voy a poder acompañar? ¿Vives? ¿Vives? A ver Pero me pinto Hasta acá porque estuvo buena esta Eso sí fue al extremo Y sí Y luego sin señal ¿Quién nos va a agarrar aquí? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién? Eso fue alto callo Alex Al alto callo Y sí, alto callo ¿Quién nos va a salvar? ¡Uff! Venimos desde allá arriba Complicado el camino Pero ahí vamos ¿Qué está cortando viejo? Las Blueberries ¿Sí? Blueberries, ¿no? ¿Cómo se llaman Alex? ¿Blueberries? ¿O raspberry? Blueberries, creo ¿Wildberries? 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 ¡Wildberries! Mira, no me cuantas tiene el viejo ¿Están buenas? Ya cuando están maduros Están buenos A ver Maduros están buenos Está bueno Apenas están empezando a madurar Nos viene alcanzando la tormenta Estos son los primeros saguaros Que vamos viendo Que significa Que ya vamos más cerca Al desierto de Arizona Andamos acá en el oeste Al desierto de Arizona Al desierto de Arizona Gracias por ver el video